J3K4 sería el sitio perfecto chavales. Yo ya me he puesto un saco, en cuanto podáis poneros uno, puedo dar para que hagáis otros. ¡Caja verde! ¡Cruzad los demás armas! Voy a reciclar en hangar, si queréis venir. Reciclarlo al principio absolutamente todo, tuberías, muelles, todo. ¿Un mini? ¿Qué dices, loco? Hay un pibe con cross aquí fuera, ¿eh? ¿Dónde? Al lado de mí. Cuidado que tiene aquí ventana. ¿Me ha tirado? Puedes coger mi arco, bro. Puedes coger mi arco. Muerto, escúchalo. Te levanto. Levantame. Están disparando, ¿eh? Sí, sí. Corre, corre. ¿Tengo arco de sobra? Corre, corre. Sí, tengo arco de sobra. Vente al hangar de la recicladura. Corre, que están disparando, ¿eh? Termino el recicleto y nos vamos, chavales. 400 de scrap. Y ahora nos va muy... ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Me han dado! No sé... ¿Dónde? De arriba, de arriba, de arriba. En el techo, bro. De arriba, de arriba, de arriba. Lootearme y corre, ¿eh? Loote lo importante, nada más. Looteame y corre, bro. Ya está, ya está. Es lo otro lo importante, lo otro lo importante. Estoy en la entrada ya. Vale. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos tú y yo para la zona. Ahora que vengan ellos. ¿Llevas tela y todo eso? Eh... Llevo 214 de tela... Vale. Eh... Échame la mitad. Sí. Aquí a la derecha hay un pibe, ¿eh? ¿Lo ves? Le he dado... Lo he tirado. Buena, 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 buena. Es que yo estaba esperando confirmación de si era alguien aquí... ¡Uh! Bueno, 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 bueno. Vámonos. Pues de puta madre, ¿no? Bueno, bueno. ¿Quién es el que está pillando madera? Tío. Vale, vale. No me mates, amigo mío. He sufrido mucho por llegar. Si me pones mal, yo te pongo a la puerta, hijo de lovia. De puta madre. Y hacemos el huerto aquí pegado y todo. Vamos limpiendo este camino hasta esa parada de metro y bajamos el metro. Tío, tío, tío. ¿Vale? ¿Muerto? Buena. Buah. Me ha medio pelado, ¿no? Eh... Las flechas las quiero. Venga, vamos a bajarnos a hacernos una paradita de metro. Madre mía, como... ¡Qué mocha! ¡Pego! Toma. 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 50 puñetazos te voy a dar. vale vamos a hacer una cosa guille amigo mío dime su normal favorito vamos a subir por ruina si la siguiente parada subimos para arriba que suba uno de cebo y yo subo del último está libre arriba chavales si llegamos con esto a casa somos vuestros héroes metro nos subimos en un tren y vamos a tope para casa es full focus que le pasa a este que te lo quiere enchufar que te lo quiere enchufar que eso que te lo enchufa un venado pero escuchadme tú de qué vas vestido de la rara gustavo y ahora me ha cambiado el algoritmo de tito ya no son todo culo un tío aquí dale 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 me ha dado vamos a bajar vamos a bajar lleva tres lleva tres quitaros quitaros del medio quitaros del medio ponerlo a los lados dale 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 lo único que aquí se debe quedar muerto muerto en el tren muerto en el tren muerto en el tren bluena perdona no muerto no muerto no muerto no muerto no ah ha vuelto si vale vale hola un uh mi a y no me acordaba que había yo tomo uno Se está llevando toda la ropa buena. Me cago en la puta. Muchos pibes con rebos encima. ¿En la parada? Me van a matar, sí. Me matan, están encima. ¡Semi! Me voy, me voy, me voy. Súbete, súbete, Guille. Tengo poca vida, súbete. Dale, dale, dale. Los tengo aquí, dale, vete. Vete, vete, vete. Me ha matado, me ha matado. Me matan, Guille. Hay nadie en la estación. Hay mucha gente encima, eh. Cuidado. Nah, voy a perderlo todo, eh. Voy acojonado, bro, no quiero perder esto. A ver, proba. No hay fuel. No hay fuel, hermano. Vale, voy a 10 de vida. Muerto, muerto, muerto. Voy a 10 de vida, eh, literal. Vale, cúrate, chill. No hay nada. Eh, viene, 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 viene. Vienen 6 tíos, vienen 6 tíos. Se están puyando 6 tíos. Corre, corre tú. Y por el otro lado también están muertos. El otro lado viene el tren, bro. Ah, estamos muertos. Viene el tren, bro. Aquí, hasta mi padre. Me matan, me matan. No se pegan entre ellos. Yo puedo matar a dos, pero estoy haciéndome el loco, tío. No se pegan entre ellos. Ahora, literalmente, puedo matar a dos. Pero son dos contra dos. Los delatomis son los que me han matado a mí, ¿no? No lo veo. Un son mucho, tengo cuatro tíos aquí conmigo. Estaba comiendo pero... No le he dado una. Tenís que venir, eh. Me va a dar algo. A ver, me la clavo. Te la estoy crasteando. ¿La vas a crastear tú? Sí, sí, te la doy. No tengo nada tampoco. Pero una para cada uno, bro. Me tenés que haber quedado escondido. Me he movido, chavales, porque ahora iba a venir de la toma. Me iban a limpiar y me iban a ver. Al fin del cabo, me iban a ver. Vale, tí es limpio, todo para arriba. Vale, vale. Sube tú, sube tú primero, corre. Tírale. ¿Subo? Vale. Sí, sube, sube. Arriba no hay nadie, ¿no? Estoy subiendo, eh. Sí, pida el ascensor. Chicos, decidme si la salida está limpia también. Sí, ahora la salida. Está yendo un nacket para allí, eh. Vale, vámonos. Sube yo, sube yo. La torta encendida. Go, 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 go. Go. Perdón. Dios, me estáis empujando. No me empujéis. Estoy nervioso. Ay, 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 ay. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Sí. Bro, me cago. Os voy a pegar una mocha, eh. Dejadme entrar. Es el guille. Bro, que llevo la tierra dos guille. Que ahora me pegan una mocha de casualidad. Ya que entra el bicho. Y me cago en todo tu fundación siete días. Entra, entra, entra. Tira para adentro. Oye, ¿qué dices? Que esos están en el metro, ¿no? Pues voy a dejar la tarjeta y vamos a hacer una cosa mejor. Dejo aquí un arco. Toma balas. ¿Has hecho un pistol bullets, tío? Sí, ahí tienes. Bien. Vamos, bro, cógete filetes para una boda. Vamos a hacernos el tune militar nosotros, rápido. Venga, pues a tope. Vamos a hacerlo a tope, eh. Mucha. Venga, va. MP5 os va a dar, eh. Ya lo haréis. Eh, MP5. Let's go. ¿Sí? Tienen una jeringa ahí, bro, para darme. Eh, es otra MP5. Sí. ¿Te has pillado? Eh, ha entrado uno apuntándome directo a la cabeza, bro. Cuidado, cuidado. Me ha dio doble health, bro. ¿Qué? ¿Viene ya uno? Sí, sí. Sí. Dos. Vienen dos. Sí. Tres, ¿no? Le enchufo. Uno muerto. Uno muerto. El otro llevado tres. Muy tocado ese. Pusea, 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 pusea. Pusea. Muerto. Grande. Muertos, chavales. Pistola semi. Y P2. Sí, ese, ese, ese. Los de pistola semi viven arriba. Vale, pues no me coge la ropa, chavales. ¿Entréis vosotros a lootea? Guille tú y yo vámonos para casa. Yo tengo la entrada de la derecha, bro. Decime si está fuera limpia, chavales, para que podamos salir. ¿Vale? No tienen nada que hacer Contra nosotros, bro Si yo solo tengo que llegar ¡Hostia! What? What? ¿Qué ha pasado? Dios ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hacen, bro? Están locos ¿Es una espada o qué coño es eso? Una espada, una espada Una escopeta ¿Me he escuchado a alguien saltado? Entra, entra uno Directamente apuntándome Muerto Grande Full de T Yo tengo la derecha Yo tengo la derecha, eh, bro Buah, directamente, loco What the fuck, hermano Eh, sí Yo te digo que antes Me han matado un poco raro Pero entiendo que es el bug ese ¿Qué? Nah, me han matado Están pegando bombazo, eh Los que os han matado Sí, tío ¿Vamos? Estaba allá hasta mi padre Están raideando Sí, sí ¿Queréis ir? Por mí, sí Cuidado Hay un piu aquí delante de mí Lo he tenido que matar Lo he tenido que matar Estaba mele mía Estaba mele mía ¿Equipado a llevar algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás me ha quedado? Bro, que me estáis dando a mí ¿Qué haces? ¿Y dónde está el piu que me ha matado? Ahí ¿Qué me da a mí? No Has ruido ahora para irte Mira, bro Esos viven en D11 Estos Vamos a esperarlos por aquí Por las montañas Y que salgan tranquilamente Hay otro más Que no tiene el colegio Muerto con P2 Eh, me he matado Me he matado Me he matado Bro, me ha pegado una mocha Lo he matado Lo he matado Me acaba de pegar una mocha Saltando en los arbustos, tío Estamos mucho rato aquí Sí, sí Acabo de manquear Lo más grande, hermano Creo que puedo subir al techo, chaval Un segundo, un segundo Que me acerco A ver si Bro, todo puertas de madera tienen Tengo el bolt Me ha matado Me ha rematado Hay otro con D.B. Son dos, son dos arriba, tío Esos, con D.B. dos ¿Lo mataste? A uno, sí Son dos Y el otro muerto Los dos muertos, entonces Vale, pues cogerlo Coger ese pirado de ahí, bro Están saliendo con D.B. a los ratos, tío Bro, yo voy a hacer una cosa Yo quiero sacar la explosiva Esa gente era raideo, tío No tienen No tienen puertas de garaje Ni nada todavía, eh Voy a sacarme tarjeta roja Y en un rato Full Petro Si llego Si llego con la tarjeta Nos vamos a ir un globito A la Petro ¿Parece bien o qué? En cuanto respawne Hacemos Hago tres o cuatro semis Y nos vamos a la Petro En globo A ver si puedo dejarlo En la plataforma esta El helicuerto Y te la pela Me la pela Pero con dejarlo en el centro Me vale Ojo No, no Vamos en picado Vamos en picado Para abajo, bro Sí, sí, sí Y se la peló Y se la peló Ay, Dios mío Bajaros, bajaros No, no Como hay que al agua, ¿no? Aguantad, aguantad Ahí, ahí, ahí Me cayó el agua, eh No, se cayó el agua Yo estoy bien, yo estoy bien Estoy bien Lo que sí me hace falta 100% el arma de nuestro compi Espera, una vez Empezáis Ya, pues si te moriste Me haces el directo Se realiza, bro Voy Acero de delay Voy Arriba está limpio Full, ¿no? Sí, arriba full Molino Puerta doble de armoured Oh Me gusta Dos MDLRs Y... Varias mierdas Me gusta Leja Que es Lo No Están abajo dejo mía Muerto Creo que queda uno Me da sensación Sí, sí, está aquí abajo Está abajo nuestra creo Estoy curando Me estoy curando Tenéis dos dentro Cuatro Quedaros dentro Cuatro dentro de la roja No os mováis Vale, aquí hay uno Este muerto Buena Está limpio No, ahora sí Vale, vamos allá Vale, tres picos más Viene Scrappy ¿Sí? Viene Scrappy Sí El lanzaquicos, bro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayúdame No lo sé En el 60 60 viene Viene a lo lejos Te da tiempo Nos da tiempo a buscarlo Buscarlo, buscarlo Intento meter al piloto Me gustas aquí otra vez Y le meto Bro, es un Chinook Me cago en tu puta madre ¿A un Chinook? No veo, no veo Yo lo he visto a la Y no sale en el... Ah, es verdad No es Scrappy, bro Es que a lo lejos No te carga en el mapa Sí, sí Sinceramente a mí también me parecía un Scrappy Es que a lo lejos no te carga en el mapa El Chinook ¿Sí? No, no, no Volt Puerta de armores doble Pantanones de loco MP5 Vaya mierda Tengo que tener alguno de quarry por ahí Pero para encontrarlo Pensaba que sí, sí Porque en la mini En la mini había una quarry Cógelo, bro Vámonos Bro, creo que está uno solo conectado ¿En la casa aquella? Creo que sí, bro Y es malísimo Pues hay que... Hay que tirar a tier 3, bro What the fuck? Me ha entrado uno Yo estoy de camino para allá Casi me mata, bro Estoy a 10 a 30 de vida Vale, otro En 80, en 80 ¿Cuál es el de aquí? Son pechadas, eh Dios, me ha girado, bro Lootea a mí y vete corriendo He matado uno full Me ha matado He tirado al fondo Pero lo van a encontrar Han venido directo por mí Al fondo ¿Dónde están ahora mismo? Estoy, Claire Uno, dos, tres, cuatro Cinco, bro Son cinco Seis O siete ¿Qué dices, bro? Sí Esos son los que viven ahí abajo Que se han recompuesto ¿Entras tú a por el luz, Borja? Sí, yo puedo ir, bro Entra por la cueva Al fondo En una mena de piedra Tirado ¿Está todo? Hay 400 descrito, ¿no? Sí, eso es Vale Llévatelo todo, bro Míralo Si se han puesto un puñada Hostia O serán de ahí De la orilla, bro Mira la orilla Orilla Cien por cien Orilla cien por cien ¿Se han bajado un poco más? Esos no están parados, ¿no? Creo que sí Orilla cien por cien, bro Y se van a hacer una casa Y pega la otra, bro Sí, sí, sí Son de orilla cien por cien A esto iban más tiesos Que yo que sé, bro Los de aquí arriba Iban con arco antes Cuando es, no lo sé Mira, horno grande Y otro a la derecha Debajo tuya A la derecha Tienen otro Y tú cúreme desde la montaña, ¿vale? Sí, estoy aquí A ver si rescamos dos o tres armas Y nos vamos Esto son las de Chinahual Y todo, ¿no? Están aquí Están aquí He escuchado a alguien Menearse Tengo aquí uno En esta ventana En el campano Escucho yo uno De lobo Sí Se acaban de meter para la base Sí Son los de aquí Hay uno aquí En este armario Me ha volado, bro Me ha volado Con la casa arriba Tienen una taquilla Que se rebeí todo ¿Sabes? En plan Que no lo han cerrado Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¿Han matado? A todos A todos He matado a los tres, llevo todas las armas Qué grande, bro Voy para allá Está todo quemando, ¿no? Ya mismo Ya mismo una explotada eso Mientras hace de día yo voy a ir crafteando ya explosivas Venga Cuidado, cuidado No peguéis que desperdicéis balas Go Vosotros pensáis que es un cargador cada uno y un par de balas Vale, garaje, cheto peta, cuidado Tengo una piña para cheto, eh Son dos garajes, eh Uff Esto va a salir caro, eh Dale Tírale la F1, bro Para, para Uff Uff Meterme jeringa Rota Meterme jeringa, bro Que voy No me quedan Me queda una Vale Metal Azufre Seguimos Seguimos La putada es como los armarios tengan cristal Que lo van a tener Madre mía Otra más, bro Cuántos quedan Toma A mi 60 Dale Nos da, dale Estamos petando una más que otra, tío No Pierdo para los semis Yo tengo Yo Yo Echadmelo los que tenéis rotos Los armarios de fuera que tienen Un Un 1x1 o Si, creo que es una porra ¿Os quedan explosivos? A mi no Armario Armario Mira Solo 20 de azufre Lanes Es que Están en los bunkers, bro Pues no sé por qué me da a mi que lo tienen en los armarios de fuera, bro Si, se los vamos a petar A mi solo me quedan 4 explosivas, bro Piedra Y cuero Me llevo todo Pa casa Y hacer más explosivas Que se quede aquí uno solo Me quedo yo Vámonos Pues Lo que hay que hacer entonces Pfff Sería petar el cimiento al armario de una, ¿no? Pfff Pfff Sería petar el cimiento al armario de una, ¿no? Terminamos de reventar esta Es que aquí no va a haber nada, tío Hay que dar pa' otro Mira, palo Otra puerta de chapa ¿Estás petando? Sí Creo que sí está open eso, eh Pfff Roy, si peto esta puerta de chapa estoy ahí también, ¿no? Pfff Sí Bro, que no me caliento la cabeza, eh, Guille Pues está viniendo ya con la escalera Estoy viendo la escalera, bro Vamos a probar, si no no me caliento la cabeza, hermano Vale Claro, si esta es bajada Tenemos que entrar por esta madre mía, hemos gastado ahí pa' nada Toma Y esta da A... Eh... Esta sí da a los búnkeres Los búnkeres ¡Oh! ¡Oh! Están abiertos, Guille Solo... Solo es... Solo es pillar los tizis de afuera, tío Buah, eso no está salvado, eh Los tienen uno... Dos... ¿Se puede alumbrar aquí? Los tienen cero Claro, bro Pero esto le rompemos los armarios y ponemos tejado Pero claro, lo que nos va a costar ahora Hemos gastado... Un estado de explosivas pa' nada Más los de abajo Ufff... Y fuéramos gastado en verdad, na' Dame explosivas Vamos a petar una puerta A ver si tienen cristal todos Ahí sí ¿Qué es lo que quieres hacer, eh? No tiene cristal No tienen cristal No tienen cristal Auto... Uh, tiene mucho material, eh No tienen cristal, Grille No tienen cristal No... Voy a tener que ir a casa a craftear 60 explosivas Abierto Oh, mira, azufre aquí 12 de estos Lo tienen aquí... Mira, Guille Yo lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Mira, Guille Buah, hay que petarle a estos también, eh Ciérralo, ciérralo en el armario ese, bro Hostia, 12 barriles, tú Sí, 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 toma Grifea el otro Le vamos a grifear la base Por warro Eh... Cogete esa piedra, bro Que nos vayamos pa' casa ¿Y en el otro has limpiado? Toma, Guille Sí, toma, Guille, un code Ponle puerta, nos vamos El otro está limpiado, sí Vente conmigo a casa, bro Allá va esto y traigo explosivos pa'l otro GG Eh, eh, hay gaja Hay gaja, hay gaja Hay gaja Hay gaja, bro 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 Bro Hay gaja Bro, Guille, está a ti quieto Que te va a petar Que te va a petar Que te va a petar la última neurona Que te queda Hay gaja, hay gaja Hay gaja Hay gaja Corri Vamos uno, bro, corre No tengo más esto, bro Nada, piedra y metal Limpio y listo, ¿vale? No hay nada, bro Nada, nada Hijo de puta Pero hay gaja Tres granadas de humo han salido pa' arriba Pero hijo de puta Cómo has subido Escucha la calidad aquí, bro Escucha la calidad aquí ¿Qué? ¿Qué? Me voy al otro, me voy al otro Coged, coged Me voy al otro Me voy al otro Aquí ni nada, bro Vacío Cierra la puerta Aquí, aquí sí Caja Caja, caja Le meto una piña, bro A ti, ti me ha regañado y todo Estoy haciendo un machete Espazo final Tenga ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Me voy a cubrir ¡Oh, bro! Toma, Guille Gras, tengo una puerta chapa Ponla por ahí Dame, dame Pon puerta ¡Uy! ¿Nuestra casa? No No, no, no Mierda, dos Mierda, dos Mierda, dos ¡Oh! Está vacía Pilla, pilla No me entra No me entra nada, hermano Vaya caja de compost, bro No me entra nada Sí que tienen tier 3 porque está aquí Voy a petar abajo, eh Voy a petar abajo Sí que tienen tier 3 porque tienen ahí las dos Ah, no, las dos es las que se trajeron de raideo Sí, sí, sí Claro Aquí, Guille, pon puerta Se está grasteando, bro Yo no sé por qué tarda esto, tal Me meto aquí la válvora Soy un profesional Míralo, aquí ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Déjamelo! Eh, voy a dejar todas estas cajas, ¿vale? Vale Sí, sí, se hacen los tiosos Mira la caja de compost vacía, bro Mira la caja de compost vacía ¡Qué ratas, bro! ¡Qué ratas! Metes todas las cajas, bro 800 de grasa, bro Pero si tienen Tengo aquí, Guille, 1600 de petróleo Dios Hay que bajar compost de arriba de los bunkers, eh Me llevo explosivos, vamos a la casa al lado, bro Guille, falta poner una puerta echada para uno del armario A ver si hay metal aquí y lo pongo Ché, he dejado yo metal en el... En el... En el... En el... En el... En el... Centro Otra Armario Va, cuatro compost Me los cojo Violete Muy fresco Y el armario que tiene Nada, 105 de petróleo y 200... Uh, el barril este se me lo llevo, eh Pues ya está Déjale esto que tengan starter mañana Me cojo los más buenos, ¿vale? Yo me voy a dormir ya, bro Mañana nos vemos, ¿vale? Sí, claro ¿Qué? ¿Qué pasa? Que a moverlo Que a moverlo Yo no muevo, bro Yo he sido el invento de buscar Tú lo que eres gilipollas Muevelo ¿Cogisteis los compost que quedaron arriba de los bunkers? Sí, bro Yo... Pues venga, llenaros que nos vamos Madre mía Y los... Y los que reciclamos Y tenemos tela para... Para una buena Hermano, yo picho todos los compost que quieran todavía, bro Dios... Dios mío Venga, vamos Se queda el viaje Vámonos